No me la sé, vale chicos He de admitir que no me la sé, chicos Vamos a escuchar la canción de Fernanfloo Me apetece bastante Pero en Among Us Me ha llamado bastante este vídeo Que por cierto es de Jeannath Games, vale Y me he dado cuenta de que es un canal al que hemos reaccionado Ya dos o tres vídeos de memes Y que se llama Jeannath Random Igualmente os dejo en el primer enlace de la descripción de este canal Vídeo muy interesante, dura un minuto 37 Y luego vamos a ver memes del Cuacabacanaca, ya que estamos Ya que si en tres días subo un vídeo Y es de dos minutos, creo que alguno me va a querer matar Así que chicos, veamos este vídeo Recuerdo que mi canal Tomando Mate O canal de podcast, que lo sepa todo el mundo Es el tercer canal que tenemos, va a ser solamente de entrevistas Y de podcast, influencers, youtubers Médicos, veterinarios Voy a entrevistar a quien me apetezca, vale Así que os lo dejo en la descripción, Tomando Mate Chicos, vamos a escuchar el Cuacabacanaca Por cierto, estamos sorteando muchas cosas en Discord Os lo dejo en la descripción, vale Entre otras cosas, vips en Twitch 50 dólares en premios Yo que sé, saludos al principio de los vídeos Muchas cosas Así que en la descripción tenéis el canal de Discord Chicos, comenzamos con este vídeo Tripulante, vale Ahí tenemos al Jeannath No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, ha pulsado el vídeo Hoy el vídeo, el botón de emergencia Chicos, Fernan subió vídeo ¿Qué pasa? ¿Se sabe en la canción? Sí Cándenla conmigo Ojo Aquí invocamos John, aquí invocamos Ostras, qué bueno, ¿no? Creo que cuatro están ahí compinchados o algo, ¿no? En tres segundos Botón de emergencia otra vez Como algo tan sencillo, chico, nos puede causar gracia, ¿no? Y tan, no sé No hay más letra Es que no hay más letra Justo lo que decía No, 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 no ¿Cómo se llamaba? No, no, no No, no, no Era el impuesto Ah, Fernanfro, qué bueno Buenísimo También tiene retos, vale Este canal, por si lo queréis verlo Tenéis en el enlace de la descripción Y ya que estamos, chicos He visto que en su canal principal Ha subido memes de Fernanfro del Cuacabacanaca Cuando te llegó la notificación de este video YouTube Y como se los digo siempre, chicos Chicos, supongo que habrá algún karaoke O algún instrumental de esta canción Os juro que si hay un comentario Que tiene más de mil likes No lo va a tener Porque este video va a tener 10.000 visitas como mucho Si tiene ese comentario Más de mil likes Y me pedís que haga un cover Lo hago Ya que estoy haciendo covers Que luego no ve ni Dios Pero a mí me hace ilusión, chicos, eh No te saco una sonrisa Regálame tu like Suscribimos a superar Y activa esa campanita de notificaciones Suscribíos Suscribíos No hagáis cabrear, eh Cuando trato de concentrarme en un examen Mi cerebro Profesor Oye, una pregunta ¿Esa canción les salió porque sí O la tenía preparada, chicos? Seguro que vosotros lo sabéis El profe En inglés, please Yo Cuando no sabéis inglés A mí me hace mucha gracia Las caras que pone, ¿no? Doctor Cruz Por fin acepta estar contigo Tu amigo y tú Cuando le cuentas a tu amigo Que conquistaste a tu crush Tu amigo ¿En serio te la podés? No Sí No Sí No Cuando quieras buscar una canción en YouTube Pero no te sabes la letra Lo que escribes en el buscador No sé si lo va a hacer Pero yo también pondría este meme En cuando quieres cantar una canción en inglés Y no sabes inglés Los papás Mi hijo no necesita ninguna terapia Está muy bien mentalmente Chicos, anuncio Chicos, saltamos anuncio Salta anuncio Chicos Formateé el ordenador ¿Vale? Entonces me saltan anuncios Porque no tengo el adblock Pero chicos Le enviamos dinero A Jenna Random ¿Vale? Hay que hacer esto No activéis el adblock Cuando empiece el himno nacional Y no quieres cantar El profesor Ah, por cierto De los que me habéis dicho Que es reacción al rewind hispano Yo entendí que sí Que a las 24 horas se podía ¿Vale? Ya explicación oficial Pero no lo quiero hacer Porque creo que Alex Molón O Alex Molón Le Creo que le sienta malas reacciones A su vídeo Es la impresión que me ha dado Que a lo mejor no, eh Me estoy equivocando Pero por si acaso No lo voy a reaccionar ¿Vale, chicos? Dando el opening De mi anime favorito Es que la cara me encanta A mí Mi opening favorito Quiero que me pongáis En los comentarios Cuál es el vuestro Es el de Dragon Ball GT Cuando tu amigo Se ríe de un chiste oscuro Pero calmate Es que me da risa Pero estamos en pleno 2020 Con esa generación de cristal Te furan o no te cancelen Hasta porque te gusta La pizza con piña Mi piña Digo, pero en serio Mi mamá ¿Por qué no juegas A la play con tu primito? El primo Está lo que está lo que el primo Cuando repruebas inglés Pero la profesora Te da otra oportunidad La culpa es mía La culpa es mía ¿Por qué fui tan lento? ¿Por qué me costó tanto Aprenderme la letra? No pasa nada Fernández de Vico ¿Ha hecho un cover? ¿Ha hecho un cover? ¿Ha hecho un cover? Bueno, claro Habrá gente que habrá hecho un cover Mierda Yo pensaba que iba a ser yo el primero Si lo hacía Bueno, en fin Si quieres que lo haga En los comentarios Cuando le quieres enseñar No por a tu primito Mancito Mancito Sé que tú quieres Sé que lo sientes No No necesito ¿Lo necesito? ¿Lo necesito? ¿Seguro que yo lo necesito? Mi mamá me dice Lo que debo traer de la tienda Mi mente Cuando llegas allí, ¿no? ¿Qué tenía que comprar? Cuando quieres cantar una canción en inglés Los subtítulos de YouTube ¿Cómo lo sabía que iba a meter esto? ¿Cómo lo sabía? Un hombre y una mujer Chocan sus autos en una calle El hombre se pasó el rojo Y la chica pasó en verde ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué habrá metido aquí? La mujer Porque eran las 12 del mediodía Y tenía que estar cocinando 2020, chicos Humor del 2020 Bueno, el humor del 2016 Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Estas son las tomas falsas, ¿eh? Lo que sale al final del video de Fernan Cuando tu tío se mete a tu habitación Tu tío ¡Chito! ¡Mancito! Sé que tú quieres Sé que lo siento No, de verdad que no ¿Lo necesito? ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! El profesor de matemáticas Explicando el examen de mañana Mi mente El pavo al enterarse Que es el platillo principal en Navidad Cuando apruebas un examen Sin haber estudiado Vamos, no me lo creo Aunque sea con un 5 Cuando cantas Yo me los imagino grabando Sin audio de fondo ni nada Y es que, no sé Una canción en inglés Un poco de miedo Esto hemos sido todos, ¿eh? Esto somos todos Cuando te dicen que te cantas una canción Pero no te sabes la letra También Es que sirve para todo eso Sobre todo lo de Eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Chicos, quedan dos minutos de vídeo Que lo tenéis también en la descripción Este vídeo, ¿vale? Por si queréis ver el final de Memes de Giannat ¿Vale? Giannat Random se llama Os lo dejo en la descripción Así consigo que más gente vaya a su canal Y me siento yo mejor Chicos, hasta aquí este vídeo Me encanta el Cuacabacanaca Puedo ver un tercer vídeo Como máximo Por no ser muy pesado Que sería mi cover Si no hay un comentario Con mil likes En la descripción Diciéndome Más al hace el cover De Cuacabacanaca No lo voy a hacer Así de claro os lo digo Soy así de... O sea, no lo voy a hacer Ni... Es imposible, ¿no? O sea, es imposible Que haya un comentario Con tantos likes Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!